... ¿Qué tal? Saludos, señoras y señores. Tengan ustedes buena tarde, que ya es jueves, que estamos a 28 de abril, que estamos en las puertas de un fin de semana largo, fin de semana de cruces en Linares. Hasta 17 cruces instaladas, que a partir de mañana, viernes y durante todo el puente, ya saben que el día 1 de mayo, el día del trabajo, cae el domingo y se va a prolongar la fiesta hasta el lunes. Que es un puente que nosotros también aquí en este programa, en Linares TV, en PTV Linares, vamos a disfrutar. Ya les decía ayer que por más que hemos intentado hablar con la dirección de esta casa, de que nos dejen trabajar el lunes, han dicho que no, que no, que no, que no, que merecéis descanso. Bueno, pues nos vamos de cruces, nos iremos de cruces. También a trabajar en las cruces, porque luego tendrán ustedes información, lógicamente, de todo lo que ha dado de sí estas llamadas fiestas de la primavera en Linares. Bueno, hoy no de cruces, pero sí vamos a hablar, como siempre, de diversos asuntos. Este es un programa de actualidad, el que en esta casa, Linares TV, al igual que hacen los compañeros a esta misma hora del resto de las delegaciones de PTV, en Málaga, en Córdoba, en Sevilla y en Granada, empiezan a contarles a su gente, a sus espectadores, primero un sumario de qué va el programa, quiénes van a venir y luego a desarrollar todo el contenido. Vamos a hablar dentro de un rato, luego ya en la última parte del programa, con, bueno, él fue campeón del mundo en su día, pero hace unos días, en la Patagonia Argentina, el piloto de descenso mountain bike, Juanfra López, se proclamó, en la categoría máster, cuarto del mundo, en una prueba difícil, exigente, en la que Juanfra tuvo que competir con los mejores riders de todo el planeta, había pilotos de élite de los cinco continentes y más que un meritorio cuarto puesto. Ya le hemos dado tiempo para que eso del jet lab ya no le afecte y pueda estar hoy aquí con nosotros para contarnos su experiencia con Juanfra López. Hablaremos también de y con una artista de Linares, bueno, la hemos adoptado, no es de Linares, pero a ella la hemos adoptado, que es Teresa García, ella es la vocalista del grupo Teresa Smooth, que, bueno, tiene un éxito impresionante, como ustedes bien saben, haciendo galas por las principales salas de música del país. Bueno, pues, yo he querido que venga hoy, también para ver cómo está, porque nos agrada mucho siempre hablar con ella, pero sobre todo para invitarles a ustedes a que el sábado, el sábado, bueno, al fin y al cabo, no es una competencia, es la televisión que pagamos todos, la televisión pública andaluza, Canal Sur. Bueno, pues hay un programa en Canal Sur que se llama Tierra de Talento, en el que este sábado va a participar Teresa García. Ténganlo como una excusa, ese programa, para que podamos echar un ratito de charla con Teresa. Pero como portada le voy a presentar a dos personas, dos hombres, a uno le conocen perfectamente, pero al otro lo van a conocer aquí, en este programa y por sus hazañas, por sus retos deportivos, seguramente habrá mucha gente que ya lo conozca. Me refiero a David Segorbe. David Segorbe es un atleta, es un atleta que, bueno, entre sus logros así más importantes, él es campeón del mundo, campeón de Europa y récord absoluto en una modalidad deportiva que se llama Powerlifting. ¿Qué es el Powerlifting? Yo podría darle una conferencia sobre lo que es el Powerlifting, pero lo va a hacer él dentro de un ratito cuando yo le salude. Lo verdaderamente, más que los logros deportivos, que él viene consiguiendo desde hace ya tiempo, lo verdaderamente importante, yo lo considero más importante, incluso que esos logros deportivos, es que él, bueno, pues desde siempre ha puesto el deporte a favor, al servicio de las personas, asociaciones, familias que necesitan algo. En este caso, bueno, pues con personas y familias en riesgo de exclusión social, sonadas han sido algunas de sus hazañas en favor de personas que necesitaban esa solidaridad, sobre todo visibilidad, ante un problema determinado y que era a través del deporte ha hecho visible. Bueno, pues en este caso, David Segolbe está muy unido, muy relacionado a Selma Pase, que es la asociación con la que ya hemos hablado aquí en varias ocasiones, con Pomi García, que es su presidenta, que es una linarenza fincada en Málaga, como bien saben, Selma Pase es la asociación de la enfermedad de William, el síndrome de William, que es una de esas llamadas enfermedades raras. Bueno, pues ¿por qué David Segolbe con Selma Pase y por qué David Segolbe en Linares? Pues a partir de aquí empezamos a hablar. David, buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes, Antonio. Encantado de conocerte. Igualmente. Este chico, se llama Sergio Moreno García, es mi amigo, él es afectado de síndrome de William, como ustedes seguramente bien saben y bien recuerdan. Sergio, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas, me alegro mucho de verte. Más me alegro yo de verte a ti. ¿Otra vez de nuevo? Qué guapo estás, joío. Muchas gracias, tú también. Qué tirón tienes, qué tirón tienes, qué tirón tienes, mi Sergio. Bueno, pues hay un reto, yo no sé si hay fecha o no hay fecha aún, pero Linares va a ser el escenario de una de las hazañas, yo no sé si la más importante, en lo que a esfuerzo, concentración se refiere, ante lo que ya David ha conseguido en el mundo del deporte. Primero cuéntame, David, yo sé que tú el deporte lo pones al servicio de los desfavorecidos, digamos, ¿no? Sí. Eso, ¿cuándo te nace a ti eso? Bueno, pues mira, yo, como bien has dicho, yo me dediqué al deporte de competición durante mucho tiempo y hace cuestión de cuatro años, yo tuve un accidente muy grave justo una semana antes del campeonato del mundo, tuve un accidente muy grave precisamente en uno de los últimos entrenamientos que hacía, en el cual yo me rompí por completo el tendón del cuádriceps de mi pierna derecha, de mi rodilla derecha, yo me lo rompí por completo y, bueno, pues desgraciadamente, esto es una lesión bastante común en los deportes de fuerza, pero, claro, nunca te piensas que te vaya a pasar a ti, ¿no? Entonces, evidentemente, una lesión de esta envergadura pues ya termina por completo con todas tus expectativas a nivel deportivo, de élite, de competición, puesto que se requiere mucha capacidad física y todo para esta disciplina, ¿no? Entonces termina con tu carrera deportiva de la noche a la mañana, ¿no? Y, bueno, pues, por suerte yo pude recuperarme bastante bien y cuando me recuperé, yo no me considero levantador de peso, yo ante todo me considero que soy deportista y yo quería seguir viviendo de lo que más me gustaba a mí, que era el deporte, ¿no? Y ahí salió el proyecto El Reto, precisamente de esa lesión salió el proyecto El Reto y el proyecto El Reto consiste en realizar pruebas deportivas que ningún deportista, ningún atleta ha conseguido nunca. En el mundo. En el mundo. Y utilizar estas pruebas como altavoz para dar visibilidad y para dar voz a causas sociales, a causas benéficas, a asociaciones, a personas en riesgo de exclusión, a colectivos, en fin. ¿Qué mejor manera que con una prueba deportiva muy extrema que a priori ya tiene repercusión a nivel mundial, porque es la primera vez que un atleta la realiza, qué mejor manera de dar voz a esas causas que de esta manera, ¿no? Porque esto da la vuelta al mundo. A nivel deportivo, pues, son pruebas que nunca se han realizado y quieras que no, pues, es un altavoz bastante grande. Hay una historia reciente de una niña, corréjeme si me equivoco, con síndrome de Down, o no tenía síndrome de Down. Una niña por la que tú conseguiste... A uno de los proyectos que hicimos, sí, ese fue el proyecto de... ¿Tenía síndrome de Down? No, eso fue un proyecto que se llama El reto de Alba, que es un documental que se puede ver precisamente en mi canal de YouTube. Sí, yo iba a recomendarles que vean su... Ahora no, ¿eh? Ahora después, cuando terminemos de hablar, ustedes ya ven su canal de YouTube, David Segorbe, y ahí ven todos los retos. Porque si ahora se ponen a pinchar en YouTube, no le escuchan, que es lo interesante. Pues, ese fue uno de los primeros proyectos que se hicieron. Esto se grabó en Sevilla. Y, bueno, pues, el reto consistía en ser la primera persona documentada en la historia que hacía mil repeticiones de sentadillas de manera ininterrumpida con un peso de 60 kilos, ¿no? Y esto se utilizó, se consiguió, por supuesto, y esto se utilizó para dar visibilidad a la causa de Alba, que Alba es una niña de Puerto Real, que ya hace... Alba es una niña de Puerto Real, que, bueno, que con dos añitos prácticamente sufrió un accidente muy grave. Ah, perfecto. Y, bueno, pues, desgraciadamente el tratamiento y los cuidados que ella necesita pues no están cubiertos por la seguridad social. Entonces, pues, para una familia de trabajadores normal, como era su familia, pues, no podían hacerle frente, ¿no? Y, bueno, pues nosotros pusimos nuestro granito de arena y ayudamos a dar visibilidad a la causa. Y, bueno, lo bonito de estas cosas es que pudimos conseguirlo y a día de hoy, pues, con todas las causas con las que trabajamos, pues, me une un... Tengo un lazo de unión muy grande, ¿no? Porque son momentos muy duros, pero muy emotivos que se viven al mismo tiempo, ¿no? Y todo... Y eso es lo bonito de esto, ¿no? El poder utilizar el deporte como lazo de unión, sobre todo para este tipo de causas. Mil sentadillas, repetición de mil sentadillas con 60 kilos de peso. Cuatro horas y 20 minutos de manera ininterrumpida. Sergio, una hago yo. Sergio, una, una. Y ya no me levantas. No. Una nada más. Bueno, ni una. Yo estoy escuchando y estoy flipando. Con los 60 kilos de peso ya, ni una. Yo estoy escuchando y estoy flipando. Mil, caray. Bueno, y el beneficio... Porque, claro, se necesitan fondos para poder... Para que... Bueno, pues, si la seguridad social no cubre ese tratamiento... ¿Cómo se consiguen esos fondos, Darío? Bueno, pues, esos fondos se consiguen, básicamente, al dar visibilidad, pues, haces que más personas lleguen a las plataformas que la familia utiliza para recaudar fondos, como pueden ser, pues, plataformas como GoFadMe, o cualquier otro tipo de sistema que se utilice, haces que llegue más cantidad de gente, dan más visibilidad, la gente lee, conoce la causa, porque muchas veces la causa la tienen a la vuelta de la esquina, y dicen, oye, mira, pues, no sabía que esta niña estaba aquí, no sabía que tenía este problema, y lo hacemos de esa forma, independientemente de que se consiguió una buena cantidad de dinero en el momento en sí de la hazaña, pero, básicamente, es a lo largo del tiempo, porque ese documental que se grabó del reto de Alba, pues, a día de hoy, lo siguen viendo muchísimas personas, y todavía, pues, imagino que deben de seguir recibiendo donativos, y, bueno, y sobre todo, pues, muestras de afecto y todo, ¿no? Es lo que, es la función de esto, ¿no? Que eso queda ahí para siempre. Sí, 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 sí. Claro, como también, bueno, he visto otro reto, no sé cuánto tiempo estuviste subido a la bicicleta, cuántos kilómetros llegaste a hacer, ese era otro reto, destinado también, por supongo, que para dar visibilidad a otro caso, ¿no? Sí, con la bicicleta, con la bicicleta he hecho ya varias cosas, con la bicicleta he hecho un proyecto muy bonito para la, para la asociación de familias de acogida de Málaga, en el que estuve pedaleando durante 24 horas de manera ininterrumpida para recaudar fondos para ellos, y la verdad que fue un proyecto duro, pero muy bonito, y lo mejor de todo esto es lo reconfortante que es el ver que con tu hazaña estás apoyando una causa, estás dando visibilidad y estás sobre todo ayudando a un colectivo, eso hace que las 24 horas sobre todo tengan sentido, y es lo bonito de esto. ¿Tú estuviste Sergio? Yo estuve allí con mi madre, allí pedaleando como loco, sin parar, mi madre también estuvo pedaleando con él, yo estuve, bueno, yo estuve, nada más que cuando llegué me subí al primer, al primer, la primera bici que había ahí, digo, venga, a muerte, de los cobardes nunca se ha escrito nada, nunca se ha escrito nada de los cobardes, los valientes son los que hacen historia. Y antes de salir yo del instituto le dijo a mi madre, aquí te espero, ven pa' acá. Tú sabes que David está preparando algo que te afecta muy directamente, ¿no? Sí, pero yo tengo que estar... Tú tienes que estar callado, pero claro, pero eso lo va a contar él, pues por eso. Porque el reto, el reto que se espera conseguir en breve, tiene mucho que ver con esta ciudad, porque, bueno, después de una serie de contactos, de reuniones, y demás, con el ayuntamiento, Linares va a ser el escenario de un reto que yo estoy seguro, pero a mí me ha costado mucho no adelantarlo, a mí me ha costado mucho no adelantarlo, porque yo estaba loco por decirlo un día, es decir, el Linares se va a vivir esto, desde aquí para todo el mundo, pero claro, ya que está aquí el protagonista, que es David Segorbe, que nos lo cuente él. ¿Cuál es el reto en el que Linares va a estar implicado? Bueno, pues a mí me cuesta todavía, a mí me cuesta todavía, hacerlo público, porque puede ser quizás, el proyecto más ambicioso y más extremo que mi equipo y yo hayamos hecho desde que comenzamos con todo esto, ¿no? En redes, en redes, perdóname, hasta ahora has adelantado una maratón de 42 kilómetros. Exactamente. Y hasta ahí ha podido leer, una maratón de 42 kilómetros. Dirá, bueno, y... Pues dicho así, dirá, bueno, pues eso ya se habrá hecho, ¿no? Seguramente. Pero, pero, presten atención porque van a conocer qué maratón, qué tipo de maratón es. Y así se puede contar. Sí, yo creo que sí, y más estando aquí en la ciudad que va a albergar el evento, pues, mucho más, ¿no? Sí. Una maratón de 42 kilómetros, a priori, cualquier persona que dedique un poco de tiempo a entrenar, es totalmente factible, Se puede hacer. Pero, como a mí me gusta siempre buscarle una vuelta de hoja a todo, y buscar la parte... Que no sé qué es lo que hace todo el mundo. Exactamente. Pues, estuve indagando y vi que habían dos personas en el mundo que habían hecho una maratón tirando de un vehículo, arrastrando un vehículo, un coche. Y, y bueno, pues a mí se me ocurrió el intentar ir un poquito más allá y por qué no hacerlo con un camión. Yo soy de las personas que, en muchos aspectos de mi vida, digo las cosas y después las pienso. Y esta fue una de esas. Esta fue una de esas. Yo me dediqué durante varios años a competir en la Liga Nacional de Fuerzas, en la Liga de Stroman, del hombre más fuerte. Evidentemente, era otra época de mi vida en la que yo era mucho más pesado, mucho más envergadura y más adaptado a ese deporte y lo primero que se me ocurrió por qué no hacerlo con un camión, ¿no? Y bueno, pues ahí está el reto. Ahí está el reto. Camión. Ya dice, bueno, ¿qué más da las toneladas? Un camión, 42 kilómetros arrastrando un camión. Sí. Ininterrumpidamente también. Claro. Debe ser. Debe ser así. Debe ser así. Madre mía. Bueno, ya por curiosidad, el tonelaje, sé que me da igual, que sean 10, 5, no sé, me da igual. Que nadie se imagine que lo vamos a hacer con un trailer. Bueno, pero, 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 pero bueno, será un camión, será un camión de una envergadura suficiente como para batir el récord que hay hoy en día, que se hizo con un coche. O sea, ya siendo un camión ya está el récord conseguido. Ya está conseguido. Y tú lo pensaste después de decirlo. Y una vez que está dicho, pues dices, bueno, ahora vamos a buscarle las vueltas, ¿no? Sí, pero eso, eso, Antonio, sirve, eso, Antonio, sirve mucho a mí, por lo menos, que en este tipo de pruebas juegan mucho con el factor mental, ¿no? Porque realmente no son pruebas físicas, no son pruebas físicas porque el físico tiene un periodo de vida en esas pruebas muy corto porque cuando el físico se agota, que en esas pruebas se suele agotar. Pero al final es fuerza lo que hace tirar el camión, ¿no? Pero lo que te hace terminar, lo que te hace terminar la prueba es la cabeza, es la cabeza. Y yo, sinceramente te digo que muchas veces entreno más, entreno más con, con el psicólogo que tenemos en el equipo, entreno más el factor mental que el tema físico. Por supuesto, el físico hay que tenerlo y hay que adaptarlo y hay que adaptarlo. Pero cuando tú llevas, cuando tú llevas diez horas haciendo una prueba y el físico está tan agotado que ya apenas responde, es la cabeza la que se tiene que encargar de convencerte de no tirar la toalla, de visualizarte continuamente y de hacer un ejercicio de eso, precisamente, de visualización viéndote terminar la prueba, analizar cuáles son todos los obstáculos que puedes tener a lo largo de la prueba y mentalmente ya tener una solución para cuando lleguen, todo eso es muy importante, ¿no? Esto no es simplemente decir, venga, yo soy una persona fuerte, me engancho un arnés y tiro del camión, no, es que estamos hablando de que el récord con un coche está en diecisiete horas, eso te iba a preguntar, ¿cuánto tienes el récord está en diecisiete horas? A mí me gustaría hacerlo en el mismo tiempo, pero con un vehículo, con un vehículo de más envergadura, claro, por una cabeza, a lo largo de diecisiete horas pueden pasar muchas cosas, y más tirando de un camión, exactamente, por eso quiero decirte que el trabajo el trabajo mental juega un papel casi 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 tan importante como el físico, pero ustedes se imaginan la escena, un atleta diecisiete horas, calculemos, más o menos, diecisiete horas hasta conseguir recorrer cuarenta y dos kilómetros, cuarenta y dos kilómetros tirando de un camión, es que lo que va a venir a llevar eso va a ser espectacular, espectacular, ¿dónde va a ser? ¿Tenéis ya sitio? Bueno, pues todavía tenemos que reunirnos con concejalía y determinar exactamente porque el sitio, el sitio tiene que ser un sitio muy adaptado, tiene que ser un sitio totalmente llano, porque ya de por sí, aunque te ponga una pendiente encima, ya de por sí, echar un camión a andar solamente, o sea, ponerlo en movimiento ya requiere un esfuerzo grande, el problema que tiene un camión es que hay que intentar que nunca se pare, porque en el momento que se pare hay que volverlo a poner en movimiento, una vez que el camión está andando, ya es más continuo y más fácil llevar un ritmo, pero el problema es que no se pare, ten en cuenta que si a eso le añade una pendiente, aunque sea de un 1%, es un lastre, es un lastre, entonces pues el terreno tiene que ser muy llano y por supuesto que no haya ningún obstáculo ni nada. A falta de cerrar el sitio, el espacio donde se va a hacer y la fecha, ¿para cuándo más o menos? Pues creo que estaba hablado para hacerlo en el medio de octubre. En el medio de octubre, sí. Porque claro, eso va a ser un acontecimiento mundial, es que eso va a ser un acontecimiento mundial, porque esto se va a cundir y va a decir, bueno, hay un atleta que sí, que muchísima gente lo conoce, campeón del mundo, de powerlifting, de Europa, el récord absoluto, sí, pero va a hacer lo que nadie hasta ahora ha hecho, nadie hasta ahora ha hecho. Ya tiene mérito que se haya hecho en 17 horas tirando de un vehículo, bueno, pues quien lo haya hecho, chapó, me descubro, ¿no? Pero es que lo va a hacer él tirando de un camión, el Linares, tirando de un camión, para dar en este caso pues visibilidad a las enfermedades raras y particularmente al síndrome de William, que es el que padece Sergio precisamente, ¿no? Yo sé que entre ellos, entre la familia de Sergio, su madre Pomi y David se ha creado un vínculo muy estrecho, porque, hombre, ha de serlo, sin duda alguna, ¿eh? Con ese aspecto de hombre fuerte, dentro hay una persona muy sensible, que no está reñida, no está reñida la sensibilidad y la conciencia con el deporte, por supuesto que no. él empezó a practicar deporte y de momento ya puso el deporte al servicio de las causas, no perdidas, pero por lo menos las causas menos atendidas, ¿no? Claro, y aparte es que tiene que ser así, porque si no hacer frente a una prueba de estas características, si tú no tienes un motivo muy sólido, difícilmente se pueden terminar. Entonces, qué mejor motivo que hacerlo por apoyar una causa y, bueno, pues mucho más con Sergio que yo tengo un lazo de unión con él muy cercano y le tengo un montón de aprecio, pues que mejor que sea aquí en Linares y que sea para él, ¿no? Y para él y para dar visibilidad a que oye que existe el síndrome de William, que la mayoría de las personas quizá han oído hablar de él, pero no saben exactamente qué es, cómo pueden apoyarlo, cómo pueden ayudar, cómo se pueden solidarizar, en fin, qué mejor manera que hacerlo por eso, ¿no? Tiene que ser así, tiene que... el factor benéfico y el factor social tiene que estar en una prueba así porque para mí, personalmente, es la única forma de buscarle sentido a todo esto. ¿Te he visto meterte en la playa con él? Sí, tú estuvimos ahí haciendo una cosilla y metí a otra playa con él, pero si te metiste, pero... dice, a la primera te metes y dice, a la primera yo me meto, yo a la primera me meto y dice, a ver si te va a poner malo y yo le dije, malo no, yo me meto, siendo verano, siendo primavera, siendo otoño, siendo invierno, me da igual, me meto y me metí con él. Sergio, ¿tú cómo le explicarías a la gente, a tus paisanos, qué es el síndrome de William? A tu manera, a tu manera, yo no quiero una conferencia médica, ni mucho menos, a tu manera, tú eres consciente de que tienes el síndrome de William, ¿tú cómo se lo explicaría a alguien que no tiene ni idea de lo que es el síndrome de William? Pues el síndrome de William es una enfermedad súper rara, muy rara, que, nosotros, yo, yo por ejemplo, tengo el cromosoma 7, el cromosoma 7 dañado, y lo que hace ser, y lo que tiene esas cosas implican a la... Pero tampoco muy técnicamente, ¿tu vida, tu día a día, cómo es? Muy bien, muy bien, por ahora bien. Eso es lo que a mí me interesa, porque yo lo sé, porque yo lo sé, es una enfermedad rara, pero bueno, con un tratamiento adecuado y demás, la prueba está aquí, Sergio. También afecta al corazón, al corazón, y bueno, ya está. ¿Y tú estás bien? Sí. ¿Ya está? Por ejemplo, el otro día, me fui con mi padre y me monté, y me fui a montarme a los cartón de Fungirola y me preguntan uno, yo te noto algo muy raro, y yo le digo, pues si me notas algo muy raro, pues muy bien dicho, porque es que tengo síndrome de Willian, que es una enfermedad rara, que es una enfermedad rara, y a mí, por ejemplo, yo ahora mismo, yo estoy bien, porque yo es que estoy bien, y si tú ves a otra persona que no, que tiene otros problemas, pues le pregunta eso, entonces, claro, lo que tiene que haber, lo que te estoy diciendo, es que a mí me preguntó el hombre, me dijo, viene a pasártelo bien, Y le dije, pues sí, me dijo, a disfrutar, ya está. Entonces, pues claro, tú a una persona le preguntas, si tiene algo raro, entonces, claro, ya ahí le dices que sí o le dices que no, entonces, claro, a mí no me resultó raro, porque es que, me preguntó tal cual, me preguntó, ¿a ti te nota algo raro o te pasa algo? Y yo le digo, no. Bueno, sí, pero tengo síndrome de Willian, pero de todo lo demás, nada. Me dijo, pues ole tú y ole tú. Eso, eso, tus narices. Y ya. Ole tus narices. Y el tío flipando. Genial. Yo que lo conozco de que un chico. Conozco de que era un chico, ya un tío, vamos, ya está, ya. Y cuando empecé, y cuando fui a... Ya tiene barba y todo sitio. Ya tiene barba, ya la tiene dura, la tiene la barba dura. Y cuando empezó a decir, Sergio, tengo un reto, digo, uy, uy, ¿por dónde me va a salir ahora? Pero es que mira por dónde ha salido, pero es que mirar se vuelve por dónde ha salido, que es que son 42 kilómetros tirando de un camión. ¿Ya se acuerda? Porque yo le dije, le pregunté, ¿qué retos tienes? Y me dice, tengo un reto, que voy a tirar de un camión 42 kilómetros. Pero le pregunté, ¿metro o kilómetro? Y cuando me dijo kilómetro. lo que más sería el metro, ¿no? Dice, bueno, primero metros, y ya está bien, ¿no? 42 metros, pero no es que son kilómetros. Y él lo sabe, que yo le dije, pero tú estás loco, ¿te acuerdas que te lo dije? Pero claro, como estoy tan acostumbrado a que la gente me lo diga, pues... ¿Tienes un poco chalao, David, para hacer todas estas cosas? Una chalaura, entiendan, una chalaura, saludable. Saludable. Pero un puntito de chalaura hay que tenerlo. Hay que tenerlo. Lo primero, lo primero es que te tiene que apasionar lo que hagas. Y tanto. Te tiene que apasionar. Segundo, que haya una causa. Y tercero, que es lo más complicado, terminarla y conseguirlo. Sí. Y tú sabes que eso lo va a hacer por ti. Y por otras personas que tienen también síndrome de William. O sea, que él va a estar, en cada momento, va a estar pensando en ti, en la causa, en la enfermedad y en tratar de ayudar a que, bueno, pues se recaude el fondo para investigar, etcétera, etcétera, y que tu vida, que es muy sana, muy feliz. Por ahora sí. Pues que mejore aún más, si cabe. Lo que yo tengo yo pensado ya es que, mira, lo va a disfrutar. Primero lo va a conseguir. Segundo, lo va a disfrutar y después, cuando termine de esto, vamos, voy a ir corriendo y le voy a dar un apretón que se va a caer redondo el suelo. Con todo lo fuerte que hay. Con todo lo fuerte que hay del apretón se va a ir al suelo directamente. Que lo va a hacer, que lo va a disfrutar y que lo va, y después lo voy a echar redondo el suelo, vamos. Sí, sí, sí. A mí, hombre, tú lo conoces mucho más que yo porque yo lo he conocido hoy, pero a mí, pero a mí ya me ha caído genial el tío, ¿eh? A mí me ha caído ya. Es que mira. A mí me ha ganado ya, me ha ganado. Mira, es que pasa una cosa, pasa aquí una cosa, que cuando lo conocí, no, vamos, no era, no era, no era decir, no me gusta, no me gusta David, no. Era como, como pensamiento, como que primero sí, después no, primero sí, después no, pero fui poco a poco conociéndolo y es que lo llevo por todos lados, me encanta y él, él lo sabe, yo a él lo quiero mucho, él lo sabe, desde que lo conozco desde muy poco, pero de lo poco que llevo conociéndolo, me encanta. Te ha ganado, te ha ganado, te ha ganado. Y él lo sabe, ¿a que sí? Seguro que lo sabe. Sí, si no, no estaríamos aquí sentados hablando de esto, Y es mutuo, yo sé que es mutuo, claro que sí. El cariño es mutuo. Bueno, a partir de ahora ya es esperar que llegue la fecha, lógicamente ya de aspecto organizativo, ya hay unos trámites que ya tienen que ir cubriendo ellos, el equipo de David Segorbe, con el Ayuntamiento de Linares, a través de la Concejalía de Deportes, pero bueno, ya ustedes lo vamos a mantener informado ya porque la fecha es para octubre, se calcula, pero eso está ya a la vuelta de la esquina, quiero decir, y a partir de ahora que ya se hace público, pues esto ya se está, se va a convertir sin duda alguna en un acontecimiento que está por venir, ¿no? Y que va a centrar la atención sin duda pues de todo el mundo porque evidentemente se va a hacer algo que nunca jamás se ha hecho en el mundo y la suerte es que se va a hacer aquí en Linares, ¿no? Que también, oye, pues vienen ustedes para Linares, una promoción que nos hace falta también, que todo no es malo lo que pasa aquí, muchas veces salimos solamente en los medios nacionales por que ha ocurrido cualquier historia que no nos gusta, en este caso es un reto deportivo a favor a favor de las personas que hay muchas en el mundo afectadas por el síndrome de William y muy directamente para la asociación Sermapase, que es la asociación de enfermos de síndrome de William que preside una linarense, una luchadora incansable, lo de madre coraje no lo voy a decir porque todas las madres tienen ese coraje, pero una luchadora, pero no solamente para que su hijo mejore, sino para que en definitiva todo lo que se pueda ganar en cuanto a investigación y demás, pues beneficie igualmente a todo el mundo, ¿no? Y lo que digo, Linares va a ser protagonista de ese reto, 42 kilómetros arrasando un camión que va a hacer David Segorbe. Pues yo agradezco muchísimo que hayáis venido, a partir de ahora ya estaremos en contacto, ¿qué preparación tiene de aquí ya para terminar de aquí a octubre, ¿qué preparación tiene esto, David? Bueno, pues ahora que ya está el reto ya confirmado, pues habrá que estudiar, por supuesto, muy bien qué pasos se van a dar, cómo se va a entrenar, cómo se va a hacer todo. Porque entre medias otro no, ¿no? Es decir, todo ya centrado en el que viene. Entonces ya esto sería una locura. Yo digo, ahora mismo nos quedamos unos meses entre comillas tranquilitos preparándonos para octubre, ¿no? Bueno, ahora es cuando empieza ahora es cuando empieza lo realmente duro. el día el día que hagamos la prueba en octubre será simplemente venir a hacer la prueba y acabar, pero lo realmente duro cuando pueden venir las lesiones, cuando la cabeza te la puede jugar, cuando puede pasarte algo, es cuando estás entrenando. Claro. Es cuando estás entrenando. Y bueno, pues simplemente aprende a disfrutar de cada momento y de cada etapa del proyecto hasta que llegue el día y se haga. Pero habrá que estudiarlo muy bien, por supuesto, porque no es una prueba fácil. Sin duda, sin duda. David, encantado de conocerte. Mi respeto. Muchas gracias. Mi respeto. Igualmente. Lo considero ya un tío grande por lo que hace. No solamente ya por los logros y las hazañas deportivas, que me merecen muchísimo respeto en un deportista, sino por cómo utiliza y para qué utiliza esos retos. Al margen de colgarse una medalla que en una determinada prueba le puedan dar, pero siempre hay detrás un objetivo y es, pues en este caso, visibilizar, hacer visibles causas que merecen la atención de todo el mundo. Así que, bueno, esta es tu casa. Muchas gracias. Esta es tu casa. Tú sabes que la tuya también lo es ya. Sí. Ya hace tiempo. Hombre. Ya sabes que te quiero mucho. Yo más. Lo sabes, ¿eh? Yo más. Bueno, eso ya tendríamos que debatirlo, pero que lo sabes. Sí, hombre, claro que lo sé. Bueno. Gracias por venir. De nada. A ti. Una pausa breve. Ponemos música con Teresa García, Teresa Smooth, que es un grupo, es un dúo, es una banda, pero este sábado, Teresa va a estar sola, sola ante el jurado de Tierra de Talento, que es un programa que se emite los sábados en Canal Sur Televisión. En un ratito hablamos con ella. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!